Muy bien, pues tomen sus lugares, vamos a abrir las Biblias en el libro de Esther. Como les decía, vamos a tener el día de hoy una pausa en nuestro estudio verso por verso para estudiar en qué consiste, de qué se trata esta fiesta que es bastante controversial, año tras año se levanta siempre un muro de adversidad en contra de esta festividad, esta es creo que yo la fiesta en la que veo más oposición de celebrarse de todas las que están plasmadas en la Biblia. Así que la intención de hoy será no nada más conocer de qué se trata esta fiesta, sino resolver todas estas preguntas, el qué, el cómo, el cuánto, el dónde, el por qué de todo esto. Hoy es sólo la teoría, así que hoy es teoría, el miércoles es la práctica, entonces no está completo el uno sin la otra, así que les invito, como ya saben, que no falten a la próxima fiesta, a este miércoles próximo, para que podamos entonces ahora sí aplicar lo que estamos estudiando el día de hoy. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de aquí han celebrado esta festividad? ¿Cuántos hemos podido compartir este tiempo? Wow, cada vez menos, ¿cuántos no? ¿Cuántos no? Quiero suponer que los que no han levantado, hay unos que ni levantaron la mano ni por una ni por otra, entonces pues no sabían ni qué estaban haciendo, ok. Espero que hoy pueda aclarar un poquito más claro. Pues es una fiesta que yo considero muy importante, los que ya han celebrado esto les voy a pedir un poquito de su paciencia, porque quizás veamos cosas que ya vieron, pero creo que es bueno reafirmarlas y volverlas a estudiar de año en año. Como les decía, una fiesta muy polémica, hay quien se va al extremo de decir que esto es totalmente pagano, así lo dicen, no, pues esto es una paganería, esto no tiene ninguna relación con la santidad que Dios nos manifiesta y que tiene, y por lo tanto no hay que celebrarla. Y bueno, de repente le escarban ahí que los orígenes de los nombres de los principales personajes, que Mardogeo, Mardoqueo, Mordecai es Marduk, y que Esther es una Easter, y la diosa Easter, y en fin. Y ahorita vamos a ver algunos detalles de esto, pero yo creo, hay un dicho que dice que donde está lo más profano, también ahí está lo más santo. Yo creo que siempre hay una contraparte de parte del adversario a todo lo que Dios está tratando de hacer. O sea, no hay algo que tenga un valor espiritual, que no tenga un émesis, una contra. Siempre va a ser igual. ¿Por qué Dios permite esto? Para que entonces nuestro libre albedrío se pueda dar y entonces podamos nosotros decidir. Yo estoy aquí para darles la mayor cantidad de información posible o la mejor información que esté a mi alcance, aunque sea unos cuantos minutos, y que finalmente sean ustedes los que decidan. Los que sí definitivamente vemos es que esto está en la Biblia. No podemos negar lo que está escrito, a menos, y bueno, eso ya se me hace muy osado, que le arranquen un libro completo a la Biblia. O sea, ya no es una página. Ahí ya serían un libro completo de 10 capítulos. Y bueno, pues entonces ya no serían 66, ya serían 65. Y bueno, pues eso sí ya, para mí ya sería hacer un cambio demasiado radical. Es cierto, esta fiesta no son las que están descritas dentro de Levítico, en la Torah. Sin embargo, el valor histórico que tiene y profético nos puede llevar a pensar que se puede celebrar y se puede recordar. Y bueno, tan es así esto, que fíjense, un hombre de los más conocidos en los últimos 100 años de los más populares que sabía el valor y el poder que tiene Purim. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo él, dice, en 1944, Adolfo Hitler, en un discurso, dijo que si los nazis perdían la guerra, los judíos podían celebrar su segunda fiesta de Purim. Eso lo dijo Adolfo Hitler. Así de consciente estaba él del poder que tenía o que tiene esta fiesta y el valor y el significado que tiene esta fiesta. Él no era un neófito, no era alguien que a veces pensamos que solo era un loco que no sabía lo que hacía. Tenía mucho sentido lo que hacía. Él hacía muchas cosas porque finalmente había alguien que lo estaba dirigiendo. Y estamos en un mundo de guerra espiritual. Y él también ha sido inspirado, fue inspirado por un espíritu para hacer lo que hizo y que estuvo cerca de lograr, si no es justamente por la mano de Dios. Y no fue el primero y tal vez posiblemente tampoco sea el último. Bueno, vamos así en resumen a hablar un poquito de esto. ¿Qué es Purim? Es la fiesta que conmemora la salvación del pueblo judío del exterminio decretado en el imperio persa por medio de Esther y de Mordejai. Ay, Mordejai es el nombre hebreo del personaje llamado Mardoqueo. Así aparecen nuestras Biblias. ¿Cómo? ¿Cómo se da esta fiesta? ¿Cómo se celebra? Recordando los acontecimientos sucedidos con una comida festiva y bendiciendo al Eterno por su salvación. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio esto? El día 14 de Adar, del 12º mes. La historia se desarrolla aproximadamente entre el año 486 y el año 435 antes del Mesías y se encuentra en el libro llamado Esther. ¿Dónde se dan estos acontecimientos? En el imperio persa se dio esta historia pero la celebración se da ahora en cualquier lugar donde existe el agradecimiento a nuestro Padre por su salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Aunque no es una fiesta de la Torah como les comento, el valor histórico que tiene así como Hanukkah lo hizo que se diera un decreto por parte de los sabios de aquella generación. Y esto sí está en la Biblia. En la Biblia está y se los voy a leer en Esther capítulo 9. Dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas e envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero cercanos y distantes ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Bueno, sí, no es un decreto de mano de Moisés es un decreto de mano de Mordejai que de ninguna manera contradice lo que dice la palabra. Vamos a ver que efectivamente hoy la fiesta de Purín ha caído en muchos vicios y en muchas cosas que no tienen que ver con la palabra y con eso sí estamos en contra y no nada más de que se hagan Purín sino que se haga cualquier día. Lo triste es que se llega a relacionar esto esas prácticas paganas con la fiesta de Purín y creo que es ahí donde justamente pues el adversario ha metido la cola justamente para hacer tropezar a muchos y para que muchos pierdan la bendición de conocer la salvación por medio de un Dios poderoso que nos sigue cuidando el día de hoy y la historia de Purín como les decía esta fiesta al igual que la fiesta de Hanukkah no son fiestas plasmadas en la Torah sin embargo el valor espiritual que aportan cada una de ellas la trascendencia a lo largo de los años y de la historia nos han llevado a recordarla y por supuesto a celebrarla claro cada quien es libre y puede no hacerlo y no transgrede pero creo que el hacerlo con el espíritu del resto de los mandamientos tampoco está en contra al contrario creo que glorifica a Dios y edifica tu vida y por qué creo que Dios ha preservado estas dos fiestas en particular porque hay dos factores que estaban en riesgo en cada uno de ellas en Hanukkah estaba en riesgo la aniquilación espiritual el que el pueblo se asimilara el que perdiera toda su identidad las prohibiciones que hicieron los griegos era para que el pueblo se olvidara de quien era para que se olvidaran de si mismos para que dejaran toda la parte y la raíz hebrea y simplemente se asimilaran pero Purim es una fiesta en la que también estaba el riesgo espiritual latente pero principalmente la parte física y aquí es en donde hay que entender que lo físico y lo espiritual no están separados no solo somos un cuerpo dijo Yeshua no solo de pan vive el hombre ni tampoco solo somos un espíritu que anda ahí flotando Yeshua les dijo no soy un fantasma véanme o sea tengo manos tengo pies denme de comer somos parte de un cuerpo Pablo perdón el apóstol Juan en la segunda carta dice yo deseo que seas prosperado en todo que te vaya bien que tu cuerpo esté bien que tenga salud era un tema del cual también se ocupaban y la Biblia nos habla de ocuparnos entonces no podemos separar lo físico y lo espiritual de tal manera que digamos esto no tiene relación yo soy espiritual me voy a lo espiritual los paganos o los carnales se van a lo carnal somos un cuerpo somos un alma somos un espíritu no podemos separarlo ajá entonces estas fiestas se enfocan en estas dos partes Hanukkah son preceptos más enfocados vamos a llamarlo hacia la parte espiritual hacia el encendido de las luces hacia el recordar el milagro todo esto y Purim tiene un énfasis más tal vez hacia la parte física hacia la comida hacia la bebida hacia la alegría que es parte de todas las fiestas y eso es lo que creo que ha llevado a malinterpretar esto esta historia estos acontecimientos los sabios los rabinos dicen que Purim nos enseña que tiene un nivel de santidad que que no se puede alcanzar de una manera fácil o sencilla porque no está a simple vista y los que ya conocen esta historia van a empezar a darse cuenta que hay ciertas palabras que tienen fondo en lo que les digo es decir dice esta santidad está oculta no se ve a simple vista es justamente parte de la historia de Purim que no sabemos en desenlace los acontecimientos solo se venían dando no sabíamos quién era quién a ciencia cierta Amán tenía un disfraz para el rey Esther tenía un disfraz para el resto de la gente que estaba en el palacio entonces siempre hay ciertas cosas ocultas y creo que Dios así lo hace a lo largo de nuestra vida y a lo largo de mi vida y de tu vida él siempre deja ciertas cuestiones reservadas vamos a llamarle para él para el final para el desenlace yo considero que es normal esto el que sea esta fiesta tan atacada por esta mala interpretación del énfasis que se hace solamente hacia la parte física pero también creo que es normal esto porque tiene que ver con la parte espiritual es parte justamente de la historia de Purim el no entender lo que está sucediendo del todo hasta después fíjense la palabra ester en el hebreo no en el griego tiene que ver con una raíz hebrea que significa oculto algo que está oculto ella ocultó su identidad y no sabíamos qué había de darse hay muchos eventos que se dan de manera casi simultánea de manera paralela que son ocultos a nuestra vista como hoy mismo hoy nosotros sólo podemos percibir lo que estamos viendo escuchando oliendo sintiendo pero sabemos perfectamente que allá afuera o de este lado están sucediendo otras cosas estamos de acuerdo es exactamente igual la historia de ester nos hace conciencia de esa realidad de que están sucediendo muchos eventos al mismo tiempo pero nosotros sólo vemos el tiempo y los sucesos de manera lineal pero dios lo ve desde arriba como en un helicóptero que tú ves cómo se mueven los carros en diferentes direcciones de eso se trata la historia de Purim de tener una perspectiva más alta de los acontecimientos y eso significa fe poder ver las cosas desde más arriba por eso hay mucha gente que apostata ¿por qué? porque sólo ve la vida en lo que puede alcanzar a ver desde sus ojos y no se espera ver el final no se espera ver el desenlace ester fíjense en el idioma persa significa estrella ajá pero en arameo la palabra sijara que es ester significa luna ajá luna y es muy interesante todo este concepto de la luna y les digo o sea no está de ninguna manera como casualidad que está conectado el nombre ester estrella luna con toda esta historia ajá porque nosotros sabemos que la luna tiene un ciclo y dentro de ese ciclo la luna desaparece por unos días sabemos que está ahí porque bueno pues no hay manera de que pensamos que se fue sabemos que está ahí pero no hay manera de verla por el movimiento de rotación de la tierra por el movimiento de la luna misma sobre la tierra no hay manera de ver el lado oscuro de la luna o sea sólo tendrías que irte a una nave y hacer eso pero no hay manera de verlo desde la tierra entonces no la podemos ver no la podemos ver y de hecho la luna la vemos y lo que vemos que ilumina es el reflejo de una luz mayor que es el sol entonces así como la luna desaparece por momentos y sabemos que está ahí lo mismo sucede en el desenlace de esta historia y yo te voy a dejar la primer tarea la primer tarea antes de llegar a la fiesta de Purímez que leas este libro con detenimiento si no lo has hecho bueno pues es casi casi obligación aunque lo vamos a leer este día es necesario que lo leas porque entonces vamos a llegar y tal vez no captemos del todo por el poco tiempo que tengamos y si ya lo leíste vuélvelo a leer una vez más yo te aseguro que después de este estudio tu perspectiva va a ser diferente de esta historia entonces así como la luna se oculta a nuestros ojos Dios oculta su identidad oculta su nombre del libro cosa curiosa este es el único libro de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios donde no aparece la palabra Dios pero aquellos que tienen fe saben que Dios está ahí sabemos que Dios está ahí así como sabemos por lógica y por ciencia que la luna está ahí aunque no la veamos aquellos que tienen fe saben que Dios está en el control de todos los sucesos aunque no lo podamos ver por eso es tan difícil encontrar la santidad en esta fiesta pero es intencional Dios lo hace de esta manera con el deseo de que solo algunos que escudriñen y se metan y quieran tomar el camino de la fe puedan llegar a verlo y yo no me dejo de sorprender cada año que cada año Dios nos habla algo en esta fiesta es impresionante es más yo creo que se los digo de verdad después de 10 12 años de esto nos falta tanto por conocer de esta festividad yo creo que Dios nos muestra solo así como un milímetro de todo el kilómetro que tiene esta regla inmensa para que nos maravillemos pero cuando te metes al detalle te das cuenta que Dios siempre está ahí detrás de todo y como se los he dicho en cada en cada fiesta es una oportunidad única de conocer a Dios de otra manera de conocer otra faceta de Dios por eso yo les digo no falten este miércoles dense la oportunidad denle la oportunidad a Dios de mostrarles otra cara de ver a Dios de otra manera de no ver a Dios nada más con los ojos por eso si lees el libro de Esther solo con tus ojos pues si no aparece el nombre de Dios aunque el año pasado los que estuvimos en la fiesta ya vimos que en los manuscritos y todo esto aparece efectivamente el nombre de Dios otra cosa es que bueno pues que no sepamos hebreo y no nos metamos a ese tema pero aparece el nombre de Dios oculto pero ahí está entonces esa es la idea conocer a Dios de otra manera y Yom Kippur es una fiesta les decía impresionante porque nos muestra y nos recuerda el valor que tiene la redención y la salvación generalmente pensamos en redención en Pesaj curiosamente las dos fiestas se den a un día catorce el catorce de Aviv el catorce de Adar y también tiene un enlace con la fiesta de Yom Kippur ¿se acuerdan? Yom Kippur es la fiesta en la que se echaban suertes suertes sobre estos dos chivos y uno de ellos era el famoso chivo expiatorio un hombre malvado llamado Amán el villano de esta historia estaba buscando un chivo expiatorio y lo encontró en los judíos entonces así como en Yom Kippur se busca buscar un culpable por medio de la suerte en la vida y en el mundo espiritual Satanás también está buscando un chivo expiatorio ¿y quién crees que es? casi siempre pues Israel fíjense que los rabinos le llaman también a la fiesta de Yom Kippur a la fiesta del perdón le llaman Yom Ha Kippurim y dicen que ¿por qué se le llama así? porque Yom Ha Kippurim significa casi como Purim Kippur siendo una de las fiestas si no es que la más solemne el día del perdón el día del ayuno el día en el que nos ponemos a cuentas con Dios el día en el que nos queremos acercar de todo corazón a Él y llegar a ese nivel de santidad ¿cómo es posible? dice que Yom Kippur teniendo esa solemnidad tan grande sea casi como Purim entonces si dice que es casi como Purim ¿cuál es mayor? pues viéndolo así ¿cuál es mayor? viéndolo así Purim es mayor que Kippur si dice que Yom Kippur es casi como Purim pues quiere decir que Purim es más entonces ¿cómo es posible que Purim que no está en la Torah pueda ser más grande o Yom Kippur no llegue al nivel de Purim y esto es justamente por este misterio justamente por esta parte que está oculta en la santidad de la fiesta y es que Yom Kippur te lleva a un destino al cual todos debemos de llegar por lo menos una vez al año que es la Teshuvah el arrepentimiento el perdón la humillación en la cercanía con Dios pero ¿sabes qué? Purim te lleva exactamente al mismo lugar solo que por otro camino o sea mismo destino dos caminos diferentes tú escoges cuál tomar por medio del ayuno y no me digan que les encanta ayunar por medio de la oración por medio de pedir perdón por medio de doblar tus rodillas por medio de despojarte de todos los placeres de tu cuerpo o por casi casi la contraparte por comer por beber por alegrarte por danzar entonces ¿qué camino escogen? no pues si listos somos si tampoco no somos tan para tomar claro o sea cualquiera persona sensata no me diga que no oye por supuesto si se trata de llegar al mismo lugar de llegar en burro a llegar en avión ¿sabes qué prefiero llegar en avión? de chutármela caminando en guarache a llegar en aire acondicionado en una limusina ¿sabes qué prefiero ese camino? seamos honestos ¿cómo es posible llegar al mismo destino por vías tan diferentes? bueno pues no me da tiempo de explicarles todos los detalles pero pero uno de esos el camino en común de ambos es la fe la línea en común que tienen estos dos senderos es la fe es el creer que Dios te puede llevar al mismo lugar pero pero no es tan fácil llegar a ese lugar y vamos a empezar a a ver de qué manera nos va llevando Dios a esto y meternos un poquito a la parte técnica o más teórica de esta festividad fíjense esta fiesta se llama Purim que viene de la palabra hebrea Pur que significa suerte por tanto Purim simplemente significa suertes es lo que significa Purim suertes ya desde aquí nos suena un poco raro ¿no? como que la suerte no hay que ser supersticiosos algunos dicen pero a ver siendo honestos ¿cuántos de aquí creen en la suerte? ¿sí? dos personas creen en la suerte ¿los demás? ¿tres? los que están casados ¿por qué creen que se casaron? ¿por su linda cara? yo creo que ahí aplica la suerte bueno en el proverbio 16 33 dice la suerte la suerte se echa en el regazo más de Adonai es la decisión de ella la suerte se echa en el regazo más del Señor es la decisión de ella o sea que mira no importa si crees o no en la suerte para los que no levantaron la mano ¿sabes qué? pues no importa a Dios no le importa porque pase lo que pase la decisión siempre cae en Dios entonces aunque juegues al raspadito al melate al al pro gol o aunque te digas yo no juego nada de eso yo confío en mí y todo pues de todas maneras todos los hilos los mueve desde arriba Dios todos o sea que no importa si hay suerte o no no hay buena ni mala simplemente la hay y no importa cual sea importa que tú sabes que Dios está detrás de eso así que Purim se trata de eso si pudiéramos pensar ¿será Purim una historia de la suerte? suerte que escogieron a esta chica que quedó como reina qué mala suerte que llegó este hombre a ser el rey qué suerte que pasó esto qué suerte o sea pudiéramos caer en eso al leer esta historia sí podríamos decir que sí pero es lo menos importante yo veo que esto es una historia totalmente de fe si hablamos que Purim es una historia una fiesta que oculta esa santidad que oculta el desenlace que no nos deja ver el nombre de Dios el único libro de la Biblia que no se menciona el nombre de Dios creo que tiene que ver con la fe porque a ver los que fueron a la escuela dominical hace muchos años y aquí a la escuela de Shabbat por definición bíblica ¿qué es la fe? bueno ya ven si fueron a las clases es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de qué la convicción de qué de lo que no se ve de lo que no se ve y luego dice pues si lo que vemos si lo que podemos ver pues ya no lo esperamos para qué lo estamos esperando si ya lo vemos si la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de algo que no vemos no se trata de eso la historia de Purim no es eso la historia de Purim nadie sabía lo que había de acontecer parte del disfraz parte de todo eso es eso es justamente eso yo les diría tal vez Purim es la historia más grande de fe porque nadie sabía lo que estaba dándose en el palacio y en el corazón de esta mujer y en lo que había pasado con este hombre llamado Mordejai ni el plan maquiavélico que tenía este hombre llamado Amán nadie sabía nada nadie veía que era lo que había de acontecer nadie sabía esto por eso creo que es una historia de fe pero tu vida y mi vida así es tu vida y mi vida no podemos ver realmente tantas cosas es tampoco lo que podemos ver simplemente confiamos en nuestro Padre Celestial día a día y eso es vivir en la fe y hablando un poco acerca de la historia de estos hechos que se dan la historia se desarrolla en el reinado de un rey llamado Azuero en hebreo Ahashberosh de acuerdo a los historiadores fue el quinto rey de Persia aproximadamente entre el año 486 y el año 465 aunque varían algunas fechas en la cual durante este reinado Esther es elegida ya que la reina anterior había sido desechada por el rey después de una muy posible borrachera o en una resaca o en una situación así pues estos reyes soberanos todopoderosos el rey más poderoso del imperio hasta entonces conocido 127 provincias llama a esta reina a su reina llamada Vashti no quiere ir y bueno ya sea que la mandó matar que es lo más probable o simplemente la destituyó y entonces después de un tiempo que ya extrañó a su reinita dijo ver pues si ahora cómo me consuelo pues saben qué tienen la idea vamos a hacer un concurso de belleza vamos a convocar a ver quién quiere ser Miss Persia de este año y resulta que la ganadora es la esta jovencita llamada Hadassah en hebreo a la que se le pone por nombre Esther Esther y bueno esto no es la primera vez también vemos que en Babilonia también se les cambiaron los nombres a las personas que servían en el palacio así que bueno pues ya desde ahí vemos que no es algo que no se haya dado antes porque dicen hasta los nombres son paganos bueno pues cuántos de nosotros tenemos nombres paganos pero no tenemos que vivir como paganos ok tu nombre las letras de tu IFE o de tu INE no determinan quién eres tú sino lo que tú eres lo que tú haces entonces ella es elegida y bueno no le pasó como al concurso de Miss Universo de que le dijeron es que nos equivocamos no ella sí quedó ganadora ciento por ciento no le quitaron su corona ya fue elegida y ya para siempre pero casi de manera inmediata un hombre llamado Amán es el Hitler de aquella época se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio era así como el José de Faraón solo que este fue el José de Amán del rey Azuero imagínense tenía todo el poder en su mano y él decreta o logra engañar persuadir al rey para que haga un edicto en el cual echando suertes iba a determinar un día para destruir a todos los judíos de la historia todos los judíos del reino era la solución final de esa generación lo mismo que hizo Hitler no es casualidad de verdad créanme no es casualidad o sea no es que a Hitler se le ocurrió la solución final y algún día lo puso por escrito y tal no siempre ha sido así siempre ha sido así ajá y por qué se da esto cuál es la raíz vamos a llamarlo de esto el año pasado estudiamos la raíz del odio de este hombre Amán de la raíz de Amalek y de Sab y bueno todo este tema también es interesante pero en el caso particular de ese momento es porque un hombre llamado Mordejai Mardoqueo al que por primera vez en toda la Biblia se le llama judío no existían el término judío como tal en la Biblia sino hasta ese momento es la primera vez que aparece ese término no se quería postrar delante de él y no era una cuestión de rebeldía así como de bueno pues yo no me postro sino era una cuestión de no negar su fe era algo que tenía que ver con la idolatría ajá con la idolatría y entonces esto desata el odio de este hombre llamado Amán que no se detiene nada más con el deseo de querer destruir a uno sino querer destruir todos así que son las amenazas de Amán las que digamos que le empiezan a dar forma a esta historia de Purim y nos ponemos a pensar un poco en nuestra vida y nos damos cuenta que todos hemos recibido amenazas en nuestra vida o no todos de alguna o de otra manera hemos vivido una situación en la que tu vida está amenazada la vida está en juego y eso en muchos casos cambia tu manera de ser de pensar de vivir o no hay gente que vive aquí porque le dio miedo a los terremotos en tal año y ya se vino para acá o hay gente que se va porque lo amenazaron y se fue a vivir a otro lugar nuestra vida está en constante riesgo nuestra vida está en constante amenaza una enfermedad pone en riesgo tu vida bueno yo lo sé perfectamente no me lo pueden platicar un accidente se puede dar en cualquier momento y es un riesgo para tu vida pregúntenle aquí a Iron Chef también o sea en un instante te cambia la vida tu vida está amenazada así o te pueden llamar y un día sabes qué pues te voy a secuestrar aquí como la familia Vega que les salvaron para pedir dos mazapanes por sus hijos pero finalmente qué sentimiento te genera cuando tú recibes una llamada así aquí Raulito también le querían pedir unos cacahuates o sea cuando te hablan y te dicen sabes qué a ver te quiero ver nada más le piden una cita y dices ay nanita ya me da miedo o sea nuestra reacción común es el miedo es el temor seamos honestos sí o no o sea cuando ya estás viendo el diagnóstico de los resultados o cuando ya sientes el golpe o cuando ves la enfermedad cerca o cuando escuchas la llamada o sea cuando te pasan ciertas cosas cualquier amenaza generalmente lo que produce en nosotros es temor es temor entonces Purim es una historia que nos ayuda a conocernos a conocer nuestros propios temores y que te va a ayudar a saber cómo lidiar con el miedo y qué hacer ante una amenaza así que la próxima vez que te hablen o algo que venga a tu vida que tenga temor que sea una amenaza para ti acuérdate de la historia de Purim acuérdate de este libro porque tal vez es el salvavidas y es la diferencia de cómo vivir y de cómo actuar pero cómo es posible que este hombre llamado Amán se aventuró no nada más a destruir a uno sino querer destruir a todos fíjense lo que está escrito justamente en el libro de Esther en el capítulo 3 verso 8 dice y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en todas las provincias de tu reino y le empezó a hablar pestes de este pueblo obviamente que no quieren pagar impuestos y que son unos rebeldes y que celebran otras fiestas y que comen otra cosa y que no se quieren adaptar ya sabes esa clase de gente que ustedes conocen como algunos de ustedes sabrán es que les dicen oye te invito a una mariscada ay que no puedo oye que te invito a saber oh está bueno este cuate difícil es bueno de esos que ustedes conocen así les empezó a hablar a Amán al rey Azuero y diciéndole es que qué difícil es esta gente pero hubo creo una motivación suficiente que él vio para lanzarse arriesgarse de tal manera para tratar de destruir a todos porque bueno en ese tiempo en ese tiempo a diferencia de Hitler pues Hitler tenía tanques tenía aviones tenía un montón de soldados o sea era más fácil matar a la gente que en la época de Amán ¿estás de acuerdo? o sea si tú querías exterminar a miles bueno pues ya pues qué hacía Hitler pues metralleta o sea era una atrocidad es más fácil en ese sentido para Amán era más difícil pero cómo 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 fue esta motivación de qué raíz tuvo él para aventarse esto creo que aquí está la clave en este versículo cuando dice hay un pueblo esparcido y esparcido la palabra hebrea pasar no solamente tiene que ver con que está disperso y que está en todas partes sino la palabra y en el Strong dice que también tiene que ver con enemistad o sea el pueblo estaba esparcido pero también había enemistad entre ellos había una enemistad entre ellos ese fue el punto débil y no me da tiempo de explicar toda esta historia tan interesante de Amalek porque Amalek es un descendiente de Esaú de hecho es un nieto es el nieto de Esaú de Esab Esab creció con un odio hacia Jacob él juró matarlo él dijo voy a matar a mi hermano y mis padres van a morir y yo voy a acabar con mi hermano como no lo pudo acabar él a su hermano Jacob le dejó este legado a su descendencia y en un momento dado le dijo cuando veas que sus manos se debilitan dice la tradición judía ataca a Jacob ataca a Israel y lo vas a poder destruir y ese evento se da en Éxodo capítulo 17 leanlo después cuando el pueblo se empieza a quejar empiezan a murmurar se empiezan a rebelar contra Moisés ahí cayeron en debilidad y ahí ataca a Malek y si no fuera por Josué y por Moisés que intercedió levantando sus brazos así los hubieran aniquilado pero después está escrito en Génesis capítulo en Éxodo 17 16 Dios dijo habrá guerra contra Malek de generación en generación y Amán viene de Amalek Amán es un descendiente directo de Amalek que dice cada generación va a tener una guerra contra Amalek o sea tú por si no lo sabías ya estás en guerra bienvenido al ejército te tocó bola blanca no sabías ya te aviso Éxodo capítulo 17 versículo 16 ahí está tu llamado ahí está tu nombre así que listo para la guerra porque de generación en generación habría esto y bueno aquí si se vive aquí si se da y la clave para aventarse al matar a todos los judíos fue ver esa enemistad entre ellos así que Purim es una historia que nos va a ayudar a ver cómo unirnos otra vez esto de dónde viene de Satanás Satanás está tratando de ver una grieta una rendijita en cualquier unidad para por ahí colarse y el plan de Dios es es que haya unidad Yeshua oró en Juan capítulo 17 él dijo yo te pido que sean uno padre como tú y yo somos uno desde el inicio de los tiempos cuando Dios hizo el primer hombre y sacó de su costilla a su esposa Eva que dijo y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una ejaz una sola carne un solo cuerpo un solo pensamiento ajá el pueblo de Israel hay varios pasajes que cuando van a la guerra y ganan antes dice y salieron todos como un solo hombre eran miles pero eran como si fueran uno bueno pues aquí durante el reinado de este rey persa no eran uno no estaban unidos y esa fue la oportunidad de oro que encontró Satanás para poderlos aniquilar así que la amenaza más grande para Israel no viene de fuera no viene de las guerras que quiere mandar Irán no viene de Isis no viene de ahí viene cuando nosotros estamos divididos como pueblo como matrimonio como familia como congregación ahí esas grietas son las que Satanás va a tratar de aprovechar yo te digo no le demos esa oportunidad ¿qué te parece? aprovechemos esta fiesta de Purim y pongámosle sellador a esas grietas tapemos esos hoyos y volvamos a ser un solo pueblo en unidad lo paradójico del asunto es que justamente Purim tiene el poder de unir a la gente y creo que ese es uno de los objetivos y de las intenciones hoy en día es algo que está dividiendo a la gente que estudia la Torah y las raíces hebreas o sea lo que puede unirlos es lo que los puede separar también qué curioso ¿no? digo no se me hace casualidad pero creo que una vez más es Satanás el que está ahí y qué más aprendemos de esta historia de Purim después en el relato Mordejai Mardoqueo busca a Esther para que interceda por su pueblo y en un inicio Esther pues le da ciertas razones lógicas como diciendo oye pues es que yo no puedo llegar así como como la reina por mi casa y presentarme delante del rey porque el que no es convocado por el rey cuello lo matan y qué le dijo Mordejai le dijo mira ok está bien o sea tú puedes pensar que no puedes hacer nada eso puedes pensar sin embargo salvación y respiro vendrán de alguna otra parte pero al final de cuentas tú te vas a terminar muriendo también van a terminar sabiendo que eres judía aunque seas la esposa del rey pero ¿sabes qué? no me preocupa de otra manera Dios nos va a salvar pero tal vez para esta hora has llegado tal vez para ese momento te puso Dios aquí para darte a ti la oportunidad de ser usado por él y piensa esto el lugar donde tú estás hoy y no me refiero nada más aquí sentado aquí en la que gila sino en tu trabajo en tu vida en la etapa de tu vida en la que estás soltero casado viudo en la etapa en la que tú estés Dios te tiene ahí en este momento por algo en tu trabajo estás ahí en ese puesto ni más abajo ni más arriba por algo en particular y eso es tener fe eso es lo que nos lleva a pensar la historia de Purim por eso es una historia totalmente ligada a la fe yo te pregunto a ti lo mismo ¿para qué crees que Dios te ha puesto aquí? deberíamos de cuestionarnos eso deberíamos de preguntarnos esto tal vez no lo sabes hoy no es tan clara la respuesta no te preocupes yo sé que la historia de Purim nos va a ayudar a despejar eso nos va a ayudar a conocer esto y bueno después en la historia astutamente vemos que Esther logra de una manera también muy osada mostrarle al rey su identidad a través de una serie de banquetes que ella planea y el plan que tiene este hombre perverso llamado Amán que termina siendo ahorcado en esta horca que él mismo construyó para Mardoqueo se le voltea totalmente la situación Dios revierte la situación pero pero faltaba algo faltaba algo y bueno bueno desde aquí se da el primer milagro el primer milagro es que el rey escuchó a Esther que el rey abrió sus ojos y se dio cuenta de quien era la persona que estaba delante de él pero faltaba algo justamente para esto para que realmente el pueblo prevaleciera para que el pueblo no fuera exterminado ¿por qué? porque el rey no podía cambiar el decreto que ya estaba escrito ni el propio rey podía cambiarlo imagínate es lo mismo que la Torah ni Dios mismo puede cambiar la Torah ni el Mesías puede cambiar la Torah entonces ¿qué podemos hacer? no estar en contra del rey no estar en contra de la Torah sino estar a favor de la Torah y vemos aquí el poder que tiene el pueblo cuando se une en oración y en ayuno y esta es la parte clave de la historia que Esther le pide a Mordejai ¿sabes qué? dile a todo el pueblo que se une en oración por mí que se une en ayuno para que cuando yo interceda las cosas se den y el pueblo se unió y el pueblo volvió a ser uno al pueblo volvió a la unidad a la que había sido llamada y entonces todo cambió cuando el pueblo se humilló y se quebrantó eso trajo redención y salvación entonces no importa que fuera una super palanca ahí en el palacio que fuera Esther ni a un Esther los podía salvar por sí misma ella sabía que por sí misma no los podía salvar si el pueblo no se unía detrás así que tal vez la redención no termine de llegar hasta que no haya unidad entre nosotros y me gusta esta ilustración que encontré porque se ve a un pez grande comiéndose unos pececitos chiquitos pero si todos los peces se ponen de acuerdo ya se van así se ve hasta como una pared se ve impresionante cuando ves estos bancos de peces que es tal cual es como si fuera un tren pero acuático que se va moviendo y que va desplazando todo lo que se le acerca o estos animalitos pequeños que se enfrentan a serpientes o animales más fuertes que ellos pero cuando están juntos justamente así te vea de hacer el pueblo de Israel y justamente es lo que tenemos que hacer tú y yo tenemos un Dios grandioso y a veces se nos olvida pensamos que estamos solos y tú no estás solo Dios está con nosotros lo único que nos pide que estén fe en que yo estoy ahí en que yo estoy en el control de todo y busquemos la unidad Dios no está dormido Dios está guardando Dios es nuestro escudo y tienes que confiar en él no confíes en tu propia fuerza no confíes en tu mano confía en aquel que dice yo soy el guardián de las puertas de Israel y desde cuando habrá puesto Dios ese escudo sobre Israel hasta la esposa de Amán sabía de ese escudo y no es el domo de hierro de ahorita de estos de los misiles no eso es una figura de lo que sucede espiritualmente ¿sabías? hasta yo lo veo así este sistema de defensa que creó el gobierno el ejército de Israel que destruye los misiles que son lanzados contra la tierra de Israel y los destruye en el aire yo veo así el mundo espiritual yo veo que Satanás está lanzando y lanzando y lanzando flechas y lanzando ataques y si viéramos y abriéramos nuestros ojos espirituales como le dijo Elías o Eliseo a su siervo que dijo señor abre los ojos y en ese momento vio caballos y ángeles y un ejército celestial que dijo nos hacen los mandados ahora sí ya súper valiente es igual espiritualmente te están lanzando misiles y sabes que Dios te está lanzando otro que lo va a destruir desde antes la historia de Esther nos permite ver esto nos permite ver esto si tú tienes fe si tú confías en el escudo que es Dios y les decía desde cuando creen que Dios puso ese escudo sobre Israel que está escrito ¿qué pasaje habla de esto? Génesis capítulo 12 las promesas que Dios les dio a Abraham la promesa que Dios le dio a Abraham conlleva un boomerang casi casi fíjense se los voy a leer Génesis 12 12 y 3 dice haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra amén 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 claro que amén esto es real o no fíjense Dios pudo haber dicho bendeciré a los que te bendigan y ya pero por qué le añade la parte de decir maldeciré a los que te bendigan maldigan Dios le está poniendo dientes a esta promesa para qué para que muerda para eso son los dientes tú sabes que no nada más voy a bendecir a los que te hagan bien sino aquel que te lance una se le va a regresar pero se la voy a regresar yo en el libro de Esther en el capítulo 6 se los leo en el versículo 13 dice luego contó Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer fíjate sus sabios y su mujer le dijeron Amán si de la descendencia de los judíos de Judá es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él profetiza la mujer los sabios de Persia le dijeron si este hombre es judío vas a caer delante de él no hay de otra tú eres el segundo hombre más poderoso de la tierra pero tú vas a caer delante de un siervo ¿por qué? porque ya está escrito y sabes qué esa promesa es también para ti si tú eres Israel si tú eres de la descendencia de Abraham o quieres ser de la descendencia de Abraham Dios tiene esa promesa para ti el día de hoy también benditos los que te bendigan malditos los que te maldigan ¿qué dice en Zacarías capítulo 2 dijo Dios el que toca Israel es como si toca la niña de mis ojos así de delicado es el tema para Dios así de delicado es el tema para Dios imagínate o sea qué fuerte es esto o sea no es una cuestión nada más de guerra cuando la gente escribe algo en la prensa contra Israel o publica un video o le da like que no sé el botón de like está raro le da likes o me gusta a estas cuestiones del Facebook que generan ese odio hacia Israel pues ¿qué le está diciendo a Dios? malditos los que te maldijeren el que toca Israel toca a la niña de mi ojo entonces ¿por qué si sabiendo esto dudamos a veces de Dios? ¿por qué tenemos temor entonces? ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿por qué nos afanamos? ¿por qué tenemos temor? bueno creo que en parte porque seguimos siendo polvo porque seguimos siendo carne pero Dios no quiere dejarte este año en la fiesta de Purim en el nivel que estás Dios quiere hacer de ti una persona que confíe en Él una persona que abra sus ojos y que vea una realidad que no es capaz de ver a simple vista que vea aquel Dios todopoderoso que está guardando a Israel que lo está protegiendo con una mano enorme como se le dijo que protegería a la descendencia de Abraham dice el salmo 127 si el Señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia entonces no tenemos nada si nos separamos de Dios pero si estamos con Él ¿qué temor debería de haber en nosotros? algunas breves conclusiones de la historia que ustedes leerán de Purim es las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro pero nuestra fe no puede ni debe cambiar esa debe ser una constante hacia arriba aunque no veamos al eterno Él está siempre presente protegiendo a su pueblo ese es digamos que el meollo de la historia de Purim el que no se menciona a Dios no se ve a Dios pero Él está ahí y lo mismo en la celebración y lo mismo en la festividad uno de los mayores gozos para Israel siempre será el de la redención siempre cuando no te arrodillas ante los valores del mundo de Satanás vendrá una persecución también debes de saber ¿qué aprendemos más de la historia de Purim? el poder que tiene la unidad unidos con el eterno no hay nada ni nadie que nos pueda vencer por algo Dios te puso en este momento y en este lugar considera eso muy importante también en tu caminarte todos los días y tienes un escudo tienes al león de la tribu de Judá que está guardándote así que no confíes en tu perro Rottweiler o de estas razas ahí confía en el Dios verdadero hay unos que tienen chihuahueño y esos aún así piensan que les va a ayudar bueno está bien pero confía totalmente en él ahora la historia no cambia esa es la verdad la historia sigue siendo la misma hoy ayer y seguirá hoy siempre va a haber esta oposición hoy no ha cambiado esto y por eso es que debemos de mantener vigente esta historia porque el mundo sigue con la misma línea y Satanás sigue tratando de atacar de la misma manera a su pueblo Israel y lamentablemente justamente bajo este mismo espíritu que es lo que ha sucedido en Purim en que se ha convertido Purim para tratar de desacreditar esto de lo que estamos hablando fíjense estas son fotos de la ciudad de Tel Aviv en Israel y esto es en gran manera lo que se lleva a cabo en la fiesta de Purim se empieza prácticamente como con un carnaval si no es que es parte principal de la historia hay las tortugas o no sé quiénes sean qué más pues bueno se visten de lo que sea se hace les digo una especie de fiesta por las calles donde la gente pues está tomando y donde se quitan todas las diferencias unos salen de zombies aquí zombies israelíes no pues es un ambiente que se parece más a un carnaval de Brasil o de Veracruz o de otra cosa que a la historia de Esther y la historia de Purim y la historia de Mordejai si Mardoquea estuviera ahí pues yo creo que se desmaya ¿qué es esto? ¿qué tiene que ver esto con todo lo que vivimos? ajá y bueno pues es una fiesta que se quitan muchas se desinhibe la gente se quitan muchas cuestiones morales una de las prácticas comunes es que la gente se emborracha que la gente toma y toma y toma en muchos casos pierde el control y pues termina así en la calle tirados en mal estado es una fiesta de libertinaje en muchos casos en algunos casos tristemente también por parte de Judá también se ha desviado la atención real de la fiesta por hacer tanto énfasis en una cuestión de la parte física y del cuerpo que se considera como mandamiento el emborracharse los chicos los jóvenes los niños incluso pues ya se les dan libertades como fumar como tomar y bueno pues imagínense qué mal en todos los sentidos obviamente no nada más para la salud si yo les pregunto este tipo de celebraciones hacen entonces a Purim una fiesta pagana será entonces esto motivo porque ellos hacen esto para no recordar la salvación de Dios porque eso se hace y se va a hacer yo les pregunto dejaremos el valor espiritual porque se ha pervertido la escritura o será la única forma de celebrar Purim tendremos que seguir las costumbres de las naciones o tomaremos el camino fácil de decir bueno pues entonces yo no hago nada para que no me confundan con ellos y para que no piensen que soy como ellos entonces pues yo me quedo en mi casa y ya no hago nada y no tendría nada que ver yo les digo de ninguna manera que fue lo que dijo el apóstol Pablo de ninguna manera porque dice la palabra en Romanos 3 entonces que si algunos fueron infieles acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios ustedes que dicen por supuesto que no si se sea Dios veraz y el hombre mentiroso entonces no porque el hombre haya pervertido algo que es santo quiere decir que no sea bíblico es el mismo caso de el símbolo ¿cuál es el símbolo que Dios le dijo a Noé que guardaría de generación en generación como una muestra de su misericordia? el arco iris este arco iris de colores ¿para qué es usado hoy este símbolo? pues es un símbolo de perversidad de perversión de homosexualidad entonces ¿perderá el significado real que Dios le dio por eso? no lo ha perdido ¿perderá la fiesta de Purim su valor espiritual su mensaje el contenido profético que tiene solo porque algunos lo celebran de esa manera? por supuesto que no simplemente ¿cuál es la advertencia? no sigas el camino de las naciones no hagas lo que ellos hacen porque tú tienes un llamado hacia la santidad entonces por eso yo creo que es importante celebrar Purim porque el valor tan grande que tiene sería una tristeza desaprovecharlo solo porque hay algunos que se emborrachan o que hacen cualquier clase de cosas y bueno ¿qué costumbres hay para esta fiesta? hay cuatro mandamientos no escritos sino que se dieron a lo largo de la historia muy particulares para esta festividad y ya con esto vamos a terminar y es la lectura de la Megillah de Esther la lectura del libro de Esther se considera esto de lo más importante se acostumbra a leer dos veces la noche de Purim y en la mañana siguiente y se debe de escuchar en su totalidad se considera un mandamiento muy importante leerlo todo escucharlo todo cada una de las palabras no perdernos ningún detalle de la historia y como parte para animar esto cada que se escucha o se mencione el nombre de Amán se acostumbra a hacer ruido a hacer babucheo a hacer bulla y cuando se escucha el nombre de Mardoqueo o de Esther pues se aplaude se hace un alarido se hacen aplausos ¿por qué? porque pues es la contraparte así que pues se pueden traer sus matracas sus cornetas sus trompetas lo que sea que sea para hacer ruido de eso se trata también ok entonces lee este libro que es el segundo libro que tiene nombre de una mujer de los 66 libros solo Ruth y Esther tienen esta característica ¿qué más se acostumbra hacer? comida a los amigos se le llama Mishloah Manot porciones que se dan a los amigos esto está escrito en la Biblia en Esther capítulo 9 ¿cuál es la idea? la idea es aumentar el amor la amistad el compañerismo y bueno ¿a quién no le gusta recibir un regalo? ¿a quién no le gusta recibir algo para comer? es costumbre dar dos regalos dos porciones de comida ya preparada o sea no le vayan a dar la lata de salsa ahí está prepárate algo y me invitas ¿no es así? es algo que ya puede comer la persona entonces puede ser un detalle no tiene que ser un arcón navideño de estos de acá simplemente es un detalle que sirva para estrechar los lazos de amistad entonces se puede dar en el día de Purima en la mañana o se puede dar en la tarde o se puede dar antes en estos días lo pueden hacer así que la idea es fomentar la amistad fomentar el amor como está escrito en el capítulo 9 que otra costumbre linda hay y que yo creo que esto hay que guardarlo y es matanot la avionim que son las regalos a los pobres ajá se considera como mandamiento ¿cómo me voy a alegrar yo? dice el apóstol Juan ¿cómo te voy a decir Shabbat Shalom? ¿cómo te voy a decir Shalom? si ni siquiera sé si tienes con qué taparte y con qué comer entonces es la misma idea ¿cómo vamos a estar acá nosotros alegrando y danzando cuando sabemos que tal vez hay algún necesitado? entonces bueno como manera de cumplir este precepto es darle a quien más lo necesita pero ahí sí es particularmente a gente que está en una necesidad total gente que está en la calle o sea realmente gente que está menesterosa a ellos se les puede dar dinero o se les puede dar comida ¿qué otra costumbre es? pues el famoso banquete el banquete de Purim que es el que vamos a hacer por la noche dice los días de Purim se fijaron como días de banquete y de alegría eso está en Esther capítulo 9 también se debe realizar una comida festiva para conmemorar este acontecimiento y bueno yo creo que la comida la comida siempre es un motivo de unión un motivo de agradecimiento un motivo de bendición entonces por eso es que se hace eso ¿qué otras costumbres hay? el ayuno de Esther que se da el día 13 ella ayunó y esa fue la parte clave para que todo cambiara entonces yo les invito a que ayunemos el día 13 de Adar que es un día antes de la fiesta o sea el próximo martes ¿vale? el próximo martes aquellos que tengan salud suficiente o estén en la condición háganlo es algo que creo que también va a edificar su espíritu y nos va a acercar con el eterno ¿qué otra costumbre es? bueno disfrazarse para la fiesta ¿por qué los disfraces? bueno la primer cláusula que les ponemos aquí en la quejila es que sea bíblico ¿ok? no se me vengan acá del hombre araña que quieren de repente sacar sus poderes mágicos y todo pero aguántense las ganas aguántense los supermanes sabemos que hay muchos poderosos aquí pero sí queremos que el disfraz sea de la Biblia ¿sale? entonces todos los disfraces de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tienes lo único que sí les digo la única excepción es el de Adán y Eva antes de la caída ahí sí no se me pongan tan libertinos ahí sí aguántense nada más entonces hay un montón de motivos y disfraces con los que pueden venir y esto lo va a alegrar ¿y por qué disfrazarse? ¿por qué esto? porque es ahí que la gente dice ay qué ridículo a mí como que qué onda ¿por qué es así? porque la idea es que en Purim nada es lo que parece o sea es una apariencia entonces en cierta manera un disfraz no eres tú no eres realmente tú ajá creo que yo que el valor de esta fiesta también es que los judíos entendieron que Dios se disfrazó de todas esas personas que fueron usadas para que se dieran las cosas yo no sé cuántos de ustedes no entendieron esto cuando viniste a la palabra y dijiste ahora recuerdo que antes de que conociera esto Dios me estaba hablando a través de esta persona ayer me decía alguien esto dice es que esta señora que siempre me decía dice ahora veo que era Dios el que me estaba diciendo o sea Dios se disfrazó de una señora que estaba ahí en el mercado pero no me había dado cuenta hoy me di cuenta que Dios se disfrazó entonces la historia de Purim es una historia de disfraces es una historia en que las cosas no son lo que parecen tú y yo tampoco somos lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer ajá entonces esa es la idea por eso es que nos disfrazamos no solo por la alegría y creo que Dios sigue disfrazado y esta historia de Purim apunta al Mesías el Mesías Yeshua tiene un disfraz que le llaman Jesucristo Jesús o lo ven de otra manera pero ese no es él nosotros sabemos que él no es ajá que lo han disfrazado lo han vestido lo han cambiado pero nosotros sabemos quién está detrás de ese disfraz ajá entonces de eso se trata Purim de descubrir que hay más allá que otra costumbre hay bueno se dice que beber un poco más ¿por qué? porque dice el Salmo 104 que el vino alegra el corazón del hombre entonces bueno ¿cuánto es un poco más? porque la gente dice bueno ¿y cuánto es un poco más? porque pues un poco más para mí puede ser un traguito así alguien un poco más pues es una botella más el Talmud dice aquí nos explica cuánto es un poco más dice una persona está obligada a emborracharse en Purim hasta el punto que no diferencie entre bendito es mordejai y maldito amán o sea que ya empieza a ver acá como que no sabe pero bueno nosotros no somos tan ortodoxos así que no se preocupen no se vayan a emborrachar no es necesario ¿sí que? no somos tan ortodoxos los judíos ortodoxos pues sí sí lo hacen justamente por esto dice que hay que hacerse con con responsabilidad ¿no? hay un comentarista un hombre llamado Joseph Caro que escribió un libro muy conocido de código de leyes judías que se llama Shulhan Aruj y él escribe en el capítulo 695 sobre las leyes de Purim y dice se los leo de manera textual Joseph Caro describió dice lo que dice el Talmud que debe la persona beber en Purim no se refiere a embriagarse ya que no hay pecado más peligroso que emborracharse que conlleva la promiscuidad la agresión el asesinato y a muchas otras faltas por ello en Purim no se debe tomar no debe de tomarse sino un poco más de lo usual entonces bueno la Torah no prohíbe el vino la Biblia no prohíbe el vino pero sí prohíbe embriagarse así que lo siento a los que son muy ortodoxos aquí en ese día no se podrán no lo podrán hacer ¿ok? el Nuevo Testamento es muy claro respecto a eso pues bueno pues estos son en términos muy generales las costumbres los mandamientos y la idea de lo que es Purim nos vemos este próximo miércoles a las 7 de la noche recuerden traer cena para compartir no hay un shabatón en ese día no está marcado en la Biblia como un día de reposo por lo tanto se pueden comprar los boletos aquí los que no lo tengan no se preocupen ese día lleguen nada más les pedimos 10 minutos antes para poderse registrar y comprar el boleto y espero que en estos días nos sigamos preparando nos sigamos alegrando nos sigamos deleitando la próxima semana les voy a dar también ya el programa que viene para las fiestas para Pesach vamos a tener algunas actividades vamos a hacer Tevilá para algunos de ustedes que se han acercado conmigo y que no lo han hecho la Tevilá que tiene que ver con la conversión con el abrazar el yugo de la Torah el salir de Egipto y en términos generales todos haremos esta purificación para prepararnos para Pesach los que puedan participar también hablaremos de eso la visita del Cordero el tener que sacar la levadura de nuestras casas es algo que ya también debemos de empezar a hacer si tenemos mucha pues ya empezar a consumirla y algunos otros preceptos que son parte de la fiesta de Pesach irnos ya preparando para ellos pues bueno Purim Sameach desde hoy les digo así que vamos a ponernos de pie y pedirle a nuestro Dios que pues que no sea yo el que les convenza de la santidad de esta festividad que no sea yo el que les haga ver a ese Dios que está detrás de una fiesta que se confunde con muchas otras en el mundo que no sean mis palabras las que los persuadan de poderse alegrar y gozar en la santidad de llegar a la unidad a la oración y al ayuno a la escala espiritual que solo Dios nos puede dar cuando nos gozamos en él el nivel más alto de santidad dicen los rabinos se logra a través de la alegría a través del regocio solamente que esa santidad pocos la entienden y pocos la alcanzan y yo tengo fe en que todos la alcanzaremos ese día vamos a orar de la alegría de la alegría ¡Gracias!